Organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú junto con las Ocigay de Fomento de los barrios de Maipú y también con las delegaciones de las armas y Santo Domingo Noches de Pueblo y Canto es un encuentro anual donde los artistas locales ganan el escenario que se monta especialmente al aire libre para mostrar su música y sus bailes. Será porque me dueles, será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo, será porque quisiera que vueles que sigues siendo tuyo mi vuelo. ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas, tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas? Amada mía, querida mía, patria mía de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría con más arriba, que no se diga que estás llorando que tus heridas, mala avenida se irán curando defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos andando ¿Será que ya no quieres sufrir más de ese engaño que vives levantando paredes por miedo a que la luz te haga daño si ya no vienen llenas tus redes tampoco hay mal que dure el escenario quizás en apariencias te alejes o me alejo el caso el caso es que sufrimos de ausencias dolor ambivo y parejo amor no significa creencia que la luz también se puede amar desde el cielo Amada mía querida mía ay patria mía de tumbo en tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría con más arriba que no se diga que estás llorando que tus heridas, mala avenida se irán curando defiende tu derecho a la vida y también se ratitan y juntas seguiremos cantando cantando caléndome 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 como caléndome 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 caléndome